Bueno, en esta segunda parte de el resumen de lo que fue el trailer detrás de las cámaras de Alcatraz, la verdad es que vamos a traer un poquito las imágenes que vienen sobre exactamente la presión verdadera de Alcatraz porque ha realizado un gran trabajo por lo que han ido diciendo de reconstrucción total de la isla de Alcatraz para el mapa de zombies y la verdad es que si este trabajo da un gran fruto como esperamos en el próximo mapa, va a ser uno de los mejores mapas y más impresionantes que vamos a ver en zombies. Ya podéis haber visto las imágenes que han recogido ahí, las celdas, son la verdad también imágenes importantes para lo que vamos a ver en el propio mapa porque son las que van a traer, por eso nos podemos imaginar pues cosas como sitios estrechos como lo que estabais viendo hasta hace un momento, túneles, nos podemos ver también celdas, todos los tipos de edificios que hay, aquí ahí sale un túnel, aquí podemos ver los speed art que han hecho y que la verdad es que no tienen desperdicio, lo cogen Alcatraz y la vuelven muy tétrica y la verdad es que está bastante chulo, da bastante impresión el juego en este mapa. Y bueno, aquí la estoy viendo ya en modo como se vería en el juego, lo tienen hasta el puerto, todo, toda la sala, la verdad es bastante impresionante. Y bueno, aquí pasamos un poquillo con los personajes, los personajes son cuatro actores, cuatro actores famosos que interpretan a Gaster y bueno, estos no fueron los originales que querían al principio por lo que se dijo, pero por temas de rodaje de alguna película, alguna serie, algo de los otros actores no pudieron traer el reparto que ellos querían totalmente. Y bueno, aquí veis como perfectamente lo están recreando y como se ven en el juego, la verdad es que es bastante, se le han currado bastante bien, tanto los personajes como los zombies y bueno, espero que les haya gustado este resumen sobre la historia real de Alcatraz, o sea, las imágenes reales de Alcatraz y los personajes. Y nos vemos en el siguiente episodio que espero traer el arma especial y la explicación del Thomas Howe, que se ve que alguien que no le quedó claro. Like favoritos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.